Gracias por ver el video. En la hora de hoy, sobre todo en que hoy día se va a tratar precisamente en el Pleno, el aumento del bono con financiamiento de la redistribución del gasto social. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Nosotros de entrada primariamente estamos de acuerdo con que se eleve el bono del desarrollo popular. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros inclusive estamos de acuerdo hasta con el financiamiento, pero lo que nosotros manifestamos también de que no solamente se quede ahí en la banca, sino que es el momento y la hora de activar el aparato productivo. Y el aparato productivo se puede activar también con la colaboración y participación de las transnacionales, de los 11 grupos más poderosos económicamente de aquí del país. Entonces, estos son nuestros planteamientos. Por eso es que cuando hablamos nosotros de que el bono debe dejar de ser bono de desarrollo humano y debe pasarse a convertir en bono de desarrollo humano y productivo. ¿Por qué? Porque un millón novecientas mil personas más o menos que son beneficiadas, el millón doscientas mil son madres solteras o madres solas, son personas solas, pero que están en condiciones y en capacidad de poder generar y producir más. Por eso es que aquí es necesario que se generen las cooperativas mixtas de producción con la finalidad de organizar a toda la gente y que no dependan únicamente del bono, sino ya de su propio trabajo. Es una manera de solucionar el problema que tanto aqueja el país de la inseguridad por falta de trabajo, de la inmigración por falta de trabajo. Hoy es el momento de que la empresa, todas las empresas que encuentran en buenas condiciones económicas, pues tengan que intervenir también para aportar. Entonces, no es solamente la banca. La banca que por favor, lo que una vez les dije a ellos personalmente, que por favor, si ellos quieren ganar, que ganen pero moderadamente. Ganan, ganan. Con esto no van a perder ellos, sino que de los cuatrocientos y más millones de dólares que ellos ganan, pues que se dedique un millón y un millón trescientos mil para financiar este bono. El millón setecientos que financia también el gobierno nacional. Doctor Ramiro Terán, en la parte del bono de desarrollo vamos a conversar un poquito más tarde, pero vamos a analizar primero la parte de la fuente a nivel de empresa, como usted dice. La banca está ubicada en el noveno lugar como sector de utilidades. Es decir, hay ocho sectores que usted seguramente los conoce, la ciudadanía los conoce, que ganan mucho más dinero que la misma banca. Pero aquí hay algo interesante que lo quisiera llevar en el análisis a la parte financiera. Toda institución, ya sea por ejemplo comercial, industrial o financiera, tienen utilidades de acuerdo a lo que han invertido, un porcentaje sobre patrimonio, sobre capital en riesgo, etc. Y esa utilidad sirve, parte de ella, para reinvertir. Por ejemplo, comerciante compra mercaderías para seguir creciendo, un supermercado, por ejemplo. Si ya no va a poder reinvertir, porque usted dice que ganan mucho, cuatrocientos millones de dólares, ¿qué va a pasar? ¿De dónde se va a obtener recursos adicionales para el crecimiento económico del país, doctor Terán? Por eso justamente nosotros decíamos de que no solamente la banca tiene que entrar a esta gestión, sino que los grupos más poderosos de aquí del Ecuador y las transnacionales también. Nosotros somos muy claros en esto, de que si bien es cierto las empresas tienen sus capitales, invierten para ganar más, en cambio la banca, sin tener capitales, con nuestro propio dinero, pues también ellos la hacen producir y se benefician. Por eso es que hemos dicho nosotros, hemos puesto una transitoria, que aspiremos que sea recogida, porque casos contrarios también quedaría en letra muerta. Lo que nosotros planteamos es lo siguiente, en que cuando se habla de impuestos, por lo general terminamos pagando nosotros, ¿verdad? Entonces, para que se evite eso, en una de las transitorias nosotros le estamos colocando muy claramente de que la superintendencia de bancos intervenga, controle, vigile, supervise y sancione a las instituciones bancarias que quieran pasar la cuenta a todos los ecuatorianos. Ya, primero el texto prácticamente no se ha modificado absolutamente nada, por eso es que nosotros estamos haciendo nuestras observaciones y nuestros departos. Ya, lo que nosotros, desde el nombre que le dice bono del desarrollo humano, no queremos que el bono sea clientelar ni asistencialista, porque nosotros queremos que el bono sea productivo y de esta manera... Mira, ese es el resultado, pero no me ha respondido la fuente de ingresos, sí. Ya, yo voy a la fuente de ingresos, justamente, con la finalidad de que no se siga clavando más impuestos, vamos a la fuente de ingresos. Mire, este gobierno ha protegido mucho a la banca, y hoy que es una cuestión de campaña, porque recordemos que cada dos años se venía revisando el bono, hoy en cambio se quedó. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita, en estos momentos, tal como están las cosas, la ley que va a salir, pues, simple y llanamente, son 144 millones de dólares que van a financiar la banca, y los 178 millones que tiene que financiar. Entonces, reprogramando el presupuesto general del Estado, para que, y también para que no salga del presupuesto general del Estado más, para, hablando de las cooperativas mixtas de producción, entonces nosotros pedimos que se incluya también a la Estado Nacional, como el caso de la Coca-Cola, como el caso de la telefonía celular, entre otros... Ahora, para concluir, doctor Ramiro Terán, y seguramente usted tiene algunos argumentos para exponerlos hoy en el Pleno, y he leído lo que usted ha propuesto como las transitorias. Sin embargo, el tema va a quedar pendiente, si el bono de desarrollo hasta la fecha ha cumplido o no el objetivo. Recordemos la historia, cuando Maguat quiso poner este bono, se llamó de la pobreza, para compensar el aumento del precio del cilindro de gas, cuando él pensaba sacarle el subsidio. Luego, el doctor Gustavo Novoa lo ató al tema productivo, como dice usted, pero más que nada a la parte de salud y a la parte de educación, si las mamás llevaban a los niños, al dispensario médico, etc. Pero, oye, ¿en qué se ha convertido el bono de desarrollo? ¿En mantener a los pobres pobres o en sacarlos de la pobreza, doctor Ramiro Terán? Es un bono asistencialista, es un bono en el que nosotros mismos hemos criticado, y estamos nosotros, pues, poniendo en claro nuestra posición. La posición nuestra siempre será transparente. ¿En qué? En el momento, en el momento que se mantenga siempre con el bono solamente asistencialista y humano, entonces no hemos avanzado absolutamente nada. Lo que nosotros decimos es lo siguiente, de que los señores, pues, deben producir, los señores deben también financiar. La banca tiene que intervenir en todo lo que tiene que ser también para el financiamiento, porque un millón doscientas mil personas no pueden permanecer tampoco en esto de asistencialismo, sino que tendrán que entrar al ente de producción. Y ahí hablamos del mercado popular, donde los productos no sean de las mismas condiciones. Y en el momento que la gente empieza a producir, lo que va a suceder es que ellos mismos pueden mantener el desayuno y almuerzo escolar de toda la educación del país. Se le diría, ojalá que alguna vez tengan un empleo digno y así puedan autosatisfacer. En eso tenemos que trabajar. Muchas gracias. Así es.